Mirad, se engaña a todo el mundo. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Un par de minutitos. A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antoñito. Presiona y se hace con el esférico. ¡Golazo! Esto es un señor gol. Madre mía, cómo lo ha hecho. Miren los aficionados de pie. Bueno, eso ha sido espectacular. Miren, miren la repetición. Se le queda el balón atrás y se inventa el remato de escorpión. Y encima va y la mete. Finalmente un encuentro feliz para el equipo visitante que ha conseguido hacerse con la victoria. Menuda clase de fútbol ha andado.